A ver, la propuesta para esta licitación. No sé, la licitación... Está presentando a ocho personas, ocho empresas, para presentar su licitación. También diciendo Ingeniería y Energía, Eficiencia del México, JNN de México, TLC, Ford Life, Algrado Tecnológico, Bantecnology, Group Point, Inglue, Industria Solar. Muchas gracias a Jorge Fernando, Juan Carlos, Daniel López, Isidro Ramírez, Martín Chávez, Jorge Alredo Lento, Francisco Elías y Raimundo Becerra. ¿Lista? ¿Tú están presentes? Sí. Muchas gracias. Yo creo que vamos a empezar a discutir cómo van, cómo fueron las... ...y las que están funcionando. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra antes de iniciar... No, pues lo mismo. Darles las gracias, porque están a... Darles las gracias, porque de alemán no sé que tienen que dar unas muy buenas propuestas, porque sabemos que ahora sí que la forma de que alguno de ustedes tenga esta licitación, es tal vez el mejor servicio que le den al ayuntamiento. O sea, que todos los beneficios sean para nuestro ayuntamiento. Gracias, de alemán, para todos. Gracias. 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 La siguiente empresa es Martín Chávez Hudeña, alumnado tecnológico. Gracias. Muchas gracias. 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 Sola básica. Sola básica. Sola básica. Gracias. 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 La A814-9399-6-E1-0109-2019 correspondiente a la edición y instalaciones de 8 Berta Elena Espinosa Martínez, regidora invitada La licenciada Miriam Guadalupe González González, regidora invitada El licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Linclan Como invitado, el ciudadano Juvenal Tachi Sáñez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo de Tepatilán El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable El ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepatilente de Ingenieros Civiles de Calisco AC El ciudadano Horacio García Olmos, presidente del Centro de Empresarías de Patilidad del Sindicato Patronal Coparmex El maestro de impuesto, José María Gómez Martínez, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero Como invitado, el licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de Ingenieros Como invitado, el licenciado José de Jesús Mauricio Barrio Carmen, vocal permanente y asesor público de STH, comité de decisiones El ciudadano Alberto Trujillo Aguirre, que sería alumbrado público, como área requiriente Así como el licenciado Fernando Placenzeñi y el director de Procuraduría Siendo las 10 horas con 50 minutos del día 8 de octubre de 2019 Se dio por terminada la Junta de Apertura de Propuestas Cumpliendo con el titulado en la calentabilización de la Administración Pública Nacional LA-81493996-E1-2019 Informando a todos los presentes que el fallo será el día lunes 4 de octubre del año en curso A partir de las 10 horas de la Sala de Junta de Procuraduría Municipal Ubicado en el local número 7 de la Sistema de Caminar y publicado en la página oficial Firmando sus notas Tenían revueltas los notas Desde la 1 pasamos a la 2 Perdón, donde estamos los que asistieron La bienvenida estuvo a cargo de la asistida Marilena Gutiérrez Y la presidenta del Comité de Decisiones de la Norma del Carmen Orozco González Y la presidenta del Comité de Decisiones de la Norma del Carmen Orozco González Quien agradecieron la presencia de todos los presentes Acto seguido se dio lectura a los proveedores, participantes Y sus respectivas propuestas económicas siendo las siguientes Ingeniería de Energía y Eficiencia de México SDRL de CB 43.174.852 pesos El siguiente proveedor JRNL de México S.A. de CB 43.400.240 pesos El siguiente proveedor Teletec de México S.A. Peri de CB 37.731.900 pesos Frontline de México S.A. de CB 39.973.600 pesos Alumbrado Tecnológico S.A. de CB 43.640.360 pesos Grupo Indus S.A. de CB 44.781.800 pesos Pan Tecnología S.A. de CB 53.169.064 pesos Industrias Solabasi S.A. de CB 43.699.914 pesos Y ahora sí, pasamos a la de Siendo las 10.50 horas del día 8 de octubre de 2019 Quiero confirmar la Junta de Apertura de estos puestos Cumpliendo con los titulados de la Canalización de la Administración Pública Nacional LA 81.4093.996 John E1 John 2019 E informarles a todos los presentes que el fallo será el día lunes 14 de octubre Daño y curso a partir de las 10 horas en las salas de cuentas de Procuraduría Municipal Publicado en el local número 7 De la Secretaría de Camionera y Publicado en la página oficial de Comuncranet Firmando los participantes que ya intervinieron Y firmando también los que están presentes de Comuncranet ¿Alguno de los presentes se inconformó digitalmente en la Comuncranet? ¿No? ¿Ninguno presentó una inconformidad? No, bueno Gracias ¿Por qué hay una inconformidad y no se le dio? ¿No tienen que quedar en el acta? Todos los ejercicios que llegan se pasan directamente a la presidencia Se analizan para darle seguimiento directamente en el comité Entonces cuando llegan se pasan directamente a la presidencia Se echa una agenda Gracias 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 ¿Cómo es el proceso de revisión de las respuestas? Les entregamos todas las análisis técnicos directamente al área requiriente El área requiriente va a hacer un análisis de todos y cada uno Tiene de aquí al lunes que nosotros tenemos la junta de fallo Y ya en la junta de fallo va directamente el área requiriente Nos explica a todos cómo fue el análisis del proveedor por el proveedor Y ya sacan el fallo directamente del comité Hacen un cuadro Hacen un cuadro ¿Pero solo lo hará el jefe de dombrado cúpico o el que se le hacía bien? Es el que tiene Si alguien quiere el equipo yo creo que el tipo de... Pero más bien, bueno perdón Más bien decía Beto que no tenía esa pregunta Yo estoy interesada en saber cómo va a ser el análisis Pues yo puedo ir pero no sé si él... Sí, entonces sí está abierto para que alguno de nosotros pueda ir contigo Vamos a tomar recalos de los que están mandos ¿Ah? Ya con el servicio de informes para que estén enterados Y que podemos estar invitados Ya entonces tú nos confirmas los hogares Que alguno de nosotros está interesado en ir junto con Beto A hacer el estrato o la síntesis de cada proveedor Perfecto Entonces yo espero nada más los hogares Muchas gracias Bueno creo yo que lo que es legal y lo viable Es que todas las propuestas se van a proveeduría Y él tiene que ir a proveeduría Junto con ustedes y estar sobre por sobre Propuesta por propuesta y hacer el cuadro comparativo Junto con ustedes, no el solo El área requeriente se la activa directamente ¿Por qué quién lanzó la convocatoria de la licitación? Proveeduría De ahí tiene que salir todo Pero si la hacen ahí Sí, o sea, yo lo que me requiero Todas las documentaciones que va a dar de proveeduría Si llega el área requeriente que es la especialista en ese tipo de temas Llega en área y se sienta la manera Nosotros le dejamos un ataque técnica Es la parte que nosotros le vamos a administrarla, acomodarla Para darla y presentarla al comité de una forma Sistema de lo que dice Y el equipo está ahí Sí, pero tiene que ser acompañado de ustedes Es que cuando yo te lo entendí como Él se va a encargar No, 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 no Es acompañado del comité o del proveeduría Tú eres el director Pero sí tiene que estar acompañado del proveeduría No, me lo gusta ahora Y usted también, o sea, si la presidenta lo gusta bien Yo no, y los ciudadanos Ojalá que alguien del comité estuviera Si tuviera el tiempo Para que de alguna manera Bueno, a mí lo personal Aparte de la autoridad que ellos tienen dentro del comité Me daría un poco más de certeza Que realmente se está revisando No, porque no haya certeza por tanto Pero ellos sí son muy especialistas en el tema Se ha sido la revisión dentro del comité Variable todo para todo Y tenemos que analizar nosotros punto por punto Nos apoyan un mucho de compañeros Especialistas en el tema Y se toma la decisión de más sea eso Se lo sienta eso Yo, si alguien de ustedes participa ahí En la hora de hacer el vacío Pues que a todo da Da más certeza, más transparencia Pero que sea nada más Como observadores de procesos de la limpieza Van a tomar como forma de incluir el árbol Para que siga volando la transparencia Sí, bien Bueno, ya llegó el ángel No ha dado a pasar la firma Como empezamos con proveedores Sí, para mí Porque tienen 30 Mira, si tiene que ver Por lo que tiene que ver No, por lo que tiene que ver No, por lo que tiene que ver No, por lo que tiene que ver Gracias. 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 Gracias.